Tú te me has vuelto una necesidad 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 Más déjame montarte que estaba quemado como un bombillo en la calle Tú me desenrocaste, de que te vi supe que no podía roncarte No es por allantarte que no me sale desafinarte Y pa' qué si lo tengo todo contigo Yo hasta quiero que tú seas la mai de mis hijos Es que si tú no estás yo me vuelvo nada Tú te has vuelto una necesidad como respirar Lo mío es todo pa' ti Con tal de que tu corazoncito sea todo pa' mí Yo no voy a ocultar todo lo que yo siento contigo Me siento hasta un ranchero completo Amarnos ya es una costumbre No puedo dejar de amarte como tampoco de ser hombre Sin ti no hay luz que me alumbre Eres todo mi tiempo Sin ti no existe cuando ni donde Tú y yo sin ponernos condición Juntos sin importe el estado de la situación Si tú y yo tienes la razón Pues tú eres el astronauta que ocupa el espacio de mi corazón Tú y yo Hasta que el mundo se acabe Juntos Los dos montados en una nave Rumbos y un mundo donde más nadie cabe Trancaste mi corazón y botaste la llave Yo no me quito de tu lado Estoy involucrado Y tú tienes la culpa de eso Mega super emperrado Tu boca tiene la sobra que a mí me amarra con un beso Yo sé que tú Te quedas aquí al lado mío por siempre Tú serás mía por siempre Tú te me has vuelto una necesidad 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 Tú eres una necesidad como pa'l cuerpo es el agua Como pa' la lluvia un paraguas Como pa' Romeo la bachata Como pa' Popeye lo es Olivia y la espinaca Y to'l sin Windows Forti desprogramado Sin ti no sirvo Soy un bartender pensionado Ella es todo lo que anhelo Super enamorado de su carixta y no es de Kelo Mi mente mantenerte contenta Chuleándote en cámara lenta Queriendote pileta Tú eres la mami de mis sueños Tu nombre debería de ser ZZZ Por ti conozco la felicidad Sin calculadora calculé que tú eres mi media mitad Es que me enseñaste a no sentir pánico Tú eres la flor que más brilla en el botánico Y más, te voy a montar la meta Los marchas no existen porque tú no eres de este planeta Estoy al borde del precipicio Hogares que me buscan porque dicen que eres mi vicio De mi vida te volviste el ombligo Que se acabe el mundo si me quedo contigo Entiendes lo que te digo Estoy dispuesto a todo Menos a quedar como amigo Yo sé que tú Te quedas aquí al lado mío por siempre Tú serás mía por siempre Tú te me has vuelto una necesidad Tú te me has vuelto una necesidad Ey, 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 tú te me has vuelto una necesidad En el área